en el evangelio de hoy escuchamos como le dicen sus apóstoles a Jesús todos te andan buscando más grande verdad no se ha dicho nunca nuestro corazón como lo dice San Agustín lo creó el Señor y no descansará en paz hasta que no descanse en él porque nuestro corazón fue creado para el amor para la plenitud para la verdad y por eso nosotros vamos a lo largo de nuestra vida buscando en uno y otro lugar y a veces no sabemos qué buscamos pues bien la buena noticia del día de hoy es que ya se nos ha dicho a quién hemos de buscar hemos de buscar a Jesús sólo en él encontraremos la plenitud del amor y de la verdad soy el padre Marcelo este es el minuto del evangelio el Señor te bendice